en el estudio a Salma Hayek. Salma, bienvenida. Muchas gracias, Javiercita. Recién desempacada de Cannes. Recién desempacada de Cannes. ¿Qué andabas haciendo por allá? A ver, platícanos. Fui básicamente a promocionar la película Un impulsivo y loco amor. La versión, el título que se le dio en español. El título que se le dio en español en México, porque en España, que también anduve por allá promocionándola justo antes de irme a Cannes, se le llamó Solo los tontos enamoran. ¿Y tú qué crees? ¿Que Solo los tontos se enamoran? Pues yo no sé si Solo los tontos se enamoran, pero sí te puedo decir que cuando más tonta he sido yo es cuando he estado enamorado. No sé tú, ¿verdad? Estamos viendo por aquí unas escenas de la película. ¿Y cuánto tiempo se llevó la filmación de la película? Tres meses. Tres meses en Las Vegas. Fue un tiempo también en Nuevo México. Fue más de una semana, pero la mayoría del tiempo fue en Las Vegas. Ah, pero yo otra semana en Nueva York, que yo ya no fui. Pero sí fue casi todas Las Vegas. Y hacía un calor, Javier. Mira que yo soy de Cochacuacos. Además. Pero no, estaba tremendo. Antes de regresar a la película, vamos a agotar un poco lo que sucedió en Cannes. Fuiste a promocionar la película, pero también estuviste en eventos... Muy importante. Tuve la gran fortuna de que este año es precisamente el 50 aniversario del Festival de Cannes. Y hubo unos eventos históricos que me tocó, ahora sí que de Chiquipa y por suertuda, ser parte de la gala que se hizo para celebrar los 50 años de Cannes. Nos enteramos también que te invitaron a ser jurados de San Sebastián. Exactamente. En este festival, la comitiva del Festival de San Sebastián, que es uno de los más importantes, me hicieron el gran honor de invitarme a ser parte del jurado de este año. El festival se va a llevar a cabo en septiembre y si mis horarios de filmación me lo permiten, con todo el honor del mundo, voy a estar... ¿Por qué tus horarios de filmación? ¿Qué hay en Puerta? No sé qué hay en Puerta, pero hay algo en Puerta. Voy a hacer la película sobre la vida de Frida Kahlo, pero yo creo que eso no lo vamos a empezar hasta octubre. ¿La vida de Frida Kahlo? Sí. ¿Tú en el papel de Frida? De Frida. Y de productora, y de coproductora también. ¿De quién es el proyecto? El proyecto es de una compañía independiente americana que se llama Trimark. Y yo tengo una compañía que se llama Ventana Rosa, con quien... Una coproducción. Los dos vamos a hacer una coproducción. También hay gente en España que va a estar involucrado, varias personas, ¿no? Y también Brian Gibson, que es el gran director de España, es uno de los productores de la película. Y hablando de España, estuviste también hace muy poco con Almodóvar, con Pedro Almodóvar. Sí, estuve con Pedro Almodóvar, que quiere venir a festejar tu cumpleaños aquí en México. Bueno, pero con un talento loco tenía que hacerlo aquí, ¿no? Claro. Ama a México. Precisamente en esta fiesta teníamos una mesa que creo que éramos los únicos hispanos y todas las demás mesas eran de ocho y nosotros nos metimos obviamente doce o quince así, casi que sentados. ¿Te gustaría trabajar con Pedro Almodóvar? Me encantaría trabajar con Pedro y él tiene planes de hacer algo aquí en México. Ahí más o menos estuvimos platicando nada en concreto. Este está terminando su última película, pero lo que sí hicimos fue cantar en español. Ah, qué maravilla. ¿Qué cantaron? Estuvimos cantando algunas de José Alfredo Jiménez. Ajá. Y algún bolerito que otros. Claro que todas las demás mesas de lo más sobrias y nuestra mesa cantando por asunción mexicana. Salma, tú tienes una gran estrella, tienes una gran simpatía y decías, comentabas hace un momento que estuviste en estos eventos en Canes por suertuda. ¿Tú crees que eres suertuda? ¿Tú crees que es suerte lo que has logrado? Mira, yo creo que definitivamente trabajo muy duro. Muy duro y soy disciplinada y estoy constantemente trabajando, trabajando siempre, ¿no? Yo sí veo que hay muchos obstáculos para conseguir hacer algunos de los latinos que yo he hecho. Tú sabes además que estás abriendo camino para muchos mexicanos, para muchos latinos en un mercado internacional. Escuchábamos precisamente antes de esta conversación contigo como algunas actrices como Patricia Manterola dice que, bueno, que quiere ir a Hollywood y que quiere seguir la misma ruta. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo pienso que así como yo he abierto algunas puertas quizá para otras personas, también a mí me las abrieron. Yo sí siento que la constancia y la tenacidad y el profesionalismo de María Conchita Alonso, por dar un nombre, de alguna manera tuvo una cadena que a mí me está sirviendo, ¿no? Y que todos los pleitos que yo me peleo allá, pues yo me peleo. O sea, yo me peleo, porque yo soy una pelionera. Temperamental fiel. Yo no sé cómo no me han corrido del país. Yo me peleo con todo el mundo porque hay muchas injusticias, ya hay muchas cosas que están mal y que a lo mejor yo no las voy a poder cambiar, pero que ojalá tenga yo la fuerza de meterles la duda y de que quizá como lo dije ya hoy, ¿verdad? Si no soy yo la que lo cambien, las que vienen atrás de mí. Y bueno, Cannes, París, París, México, un día mucho, muy activo. ¿Cómo andamos de amores, eh? Andamos muy bien de amores, bendito sea Dios. ¿Se tratan bien? ¿Se tratan suavecito, como dicen en mi pueblo? No voy a decir nada porque sabrá Dios lo que significa en tu pueblo eso, ¿verdad? Pero me tratan bien. Qué bueno. Me parece muy bien. Felicidades, Alma. Muchas gracias. Muchísimo éxito. Tú sabes que estamos muy pendientes de tu carrera. Muchas gracias. Y yo de la de usted. Me parece muy bien. Vamos a unos mensajes, no se vaya. Hay más todavía. Gracias. Gracias. Gracias.